En una tímida invitación al presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se vio obligado a bajar la cabeza ante el gobierno azteca, luego de sonadas discrepancias por la emancipación energética de AMLO, para pedirle en nombre de Washington que adhiera a México al nuevo paquete de inversiones de Estados Unidos para la producción de semiconductores electromovilidad. Y es que no es extraño que la camaleónica potencia en debacle se valga de todas sus estrategias y hasta esté dispuesta a negociar cualquier atisbo de dignidad imperial, con tal de dar paso a sus desesperados planes para incursionar en uno de los negocios más prometedores en el futuro inmediato. Esto porque sabe que Sola no llegaría a ningún lado, con una china que hace mucho rato le ha tomado ventaja en la producción de semiconductores. ¿Qué respondió AMLO al dócil llamado de Blinken? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Mediante una sutil invitación tras sonadas disputas por la política emancipadora energética de México, Estados Unidos pidió a México participar en un plan para el desarrollo de la industria de semiconductores, que contiene una millonaria inversión por parte de Washington, anunció recientemente el gobierno mexicano durante la visita del secretario de Estado Antony Blinken. Es de advertir que el emisario yanqui ha sido instado repetidas veces por ANLO a modificar su postura injerencista con México, por lo que este encuentro ha sido una clara muestra de la penosa necesidad del imperio en debacle de sumar aliados fortalecidos como México para incursionar en el lucrativo y prometedor negocio de los chips, en el que Pekín le lleva bastante ventaja. En ese contexto, durante la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Blinken, con su cabeza agacha, buscó formalizar una solicitud a México para que se adhiera al nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar para la producción de semiconductores electromovilidad. Aunque supuestamente durante el encuentro, el funcionario gringo no detalló en qué consistiría exactamente la participación mexicana de incorporarse con la iniciativa, se conoció que los planes de integración pretenden además de producción de chips, semiconductores, la de autos eléctricos e incluso en litio. Cabe recordar que el presidente estadounidense Joe Biden firmó el pasado 9 de agosto una ley para impulsar el desarrollo y la producción de semiconductores en Estados Unidos mediante subvenciones, investigación y desarrollo por unos 52 mil millones de dólares, ante el pánico que le genera que China se convierta en la potencia dominante de este sector. En ese contexto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, declaró ante un grupo de periodistas la posible trascendencia de la solicitud para México dado que representaría una importante contribución en el esfuerzo para que esa parte del continente produzca semiconductores electromovilidad. Así también, Ebrard aclaró que el objetivo de la reunión binacional no contemplaba el álgido tema energético en disputa, a lo que agregó que se encuentra en proceso de diálogo y que espera que se llegue a un acuerdo, aclarando que no podía revelar más detalles porque la negociación es confidencial. ¿Estará dispuesto Washington a negociar sus posturas políticas en su carrera por alcanzar a China? Conforme a lo anterior, Heredia Zuleta, quien se ha desempeñado como asesor en temas de América del Norte, llega a la siguiente conclusión. Pareciera que las partes han llegado a lo que los diplomáticos llaman agree to disagree, es decir, han acordado estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Una fórmula política exterior seguramente ideada por el famélico imperio yanqui que ha dado muestras a lo largo de su historia de su gran capacidad camaleónica de acomodar sus principios y convicciones, si ve delante un interés mayor o más conveniente para la prolongación de su hegemonía. Es mediante la aplicación de este tipo de fórmulas que Washington se ha pasado su reinado renegociando sus políticas más determinantes a todo nivel hasta rayar en el doble rasero y la hipocresía con tal de sacar adelante de los más cuestionados proyectos unilaterales sobre gran parte del mundo. Dando continuidad al tema que nos ocupa, puede decirse que la demanda mundial de semiconductores se disparó durante la crisis sanitaria del 2020 y provocó una escasez mundial que afectó duramente a Estados Unidos y se agravó con el cierre de fábricas chinas por el polémico virus. Es así que tras el sonado encuentro bilateral quedan preguntas como ¿Qué cambia la visita de Blinken? Para Heredia, autor de varias obras sobre las relaciones norteamericanas, señala que esta podría ser el trance de la disputa sobre la política energética de México a la transición energética y al pedido de Estados Unidos a la afiliación a la cadena de valores de semiconductores y electromovilidad. No obstante, el autor abre nuevas interrogantes al respecto de lo que parece sería un giro radical en la controversia en materia energética y las inversiones de decenas de miles de dólares. En ese sentido, Carlos Heredia Subieta pregunta ¿Qué tan posible es que México vaya realmente a emprender un cambio de paradigma y una transición energética de combustibles fósiles a energías limpias y renovables? Conforme a lo cuestionado, hay que decir que el solo tema abarca otros tantos planteamientos que seguramente el gobierno de AMLO considerará, con el fin de no dejarse intimidar por ofrecimientos que desapercibidamente parecen oportunidad, pero que a la postre, como todo lo que proviene de Estados Unidos, tiene un conveniente doble propósito y fines ventajosos para el tío Sam. Desde esa perspectiva y en torno al álgido tema energético, como también lo destaca el autor, cabe formularse ¿Hasta qué punto México tendría que modificar su legislación para adaptar una aplicable a sus empresas estatales Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad al Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá? Finalmente, según Heredia Subieta, cofundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Foro Plural sobre la Política Exterior Mexicana, podría aparecer otro conflicto y es ¿Hasta qué punto México está dispuesto realmente a hacer los cambios internos en la legislación y el Estado de Derecho para que puedan materializarse esas prometidas inversiones? Es necesario mencionar que el gobierno de AMLO no descarta la idea de aceptar la solicitud de Washington dada las innegables posibilidades de crecimiento que supone para la economía nacional y el desarrollo de diversas esferas para México y su población e incluso para la región latinoamericana. Así lo manifestó durante el encuentro con el canciller Yankee a quien le propuso extender la integración comercial de América del Norte a todo el continente, por lo que dijo, estamos a favor de la unidad de todo el continente americano, respondió a la mano extendida de Blinken. En este punto, no debe pasar por alto que el paquete de inversiones de Estados Unidos que fue anunciado recientemente busca básicamente impulsar la fabricación nacional de semiconductores con la ayuda de México, dadas las afectaciones que el país yankee padece en carne propia, tras las sanciones impuestas por China tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Con todo lo anterior, resta decir que quedan marcadas expectativas frente a lo que plantea el favor que implícitamente Washington le solicita a México para que le ayude a ponerse a la altura de Pekín, en el área del desarrollo de semiconductores que, como lo ha señalado reiteradamente el presidente Biden, es la competencia económica del siglo XXI. Así, aunque los ánimos están encendidos por las ambiciosas proyecciones gringas con la ayuda de México, y el canciller mexicano Marcelo Ebrard apueste a la acogida del líder azteca frente a la solicitud de Washington, lo cierto es que, dado el camino recorrido por ANLO para hacer valer la soberanía mexicana ante Estados Unidos, las condiciones que imponga para esta sociedad están por verse. Mientras tanto, como lo refieren diversos analistas, México leerá la letra pequeña para evitar golpes bajos de un viejo mañoso como el tío Sam, porque sabe el tamaño de las ambiciones imperiales y la capacidad de sacar partida ventajosa de todo lo que emprende, incluso en detrimento de aquellos que hipócritamente llama aliados. Finalmente, habrá que esperar un eficaz desenlace para México y para la región sobre la factible ayuda de AMLO a Washington, no solo en el tema de auge los semiconductores, sino además en el resto de temas de la agenda que une a la carismática nación mexicana con el incómodo, hostil y ventajoso vecino yanqui. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del vídeo. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande